...tienes anemia, que ruede las articulaciones, usas con reducción, que parte acá al sur, compra nuestro producto Moringa, solo marca el doctor Antonio Chávez, fíjate que llene mi fotomáquina, que cuenta en las tiendas naturistas, teléfono 248-88-93, o al 225-47-289... ...ya me vi, ya me vi... ...y recuerde que está escuchando el programa del doctor Antonio Chávez, hoy precisamente para que usted sintonice este programa todos los días, todos los días a partir de las 11 de la mañana, escuche el programa del doctor Antonio Chávez... ...isítenlo por favor en RP2bra 148-88-93... ...el doctor Chávez, entreagna 241-288-569... ...y entre�도 de su consultorio 248-88-93... ...repaque cualquier 통deléfono de consultorio 248-88-93... ...y pedéfono de camina 246-7188... Usted puede llamar algo después de la hora de dar baño o puede acusicar, porque es así, no, 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 no. Y échale bonito, porque esa melodía, ¿cómo pesa verdad Susi? La alegría del vivir se expresa a través de la banda, una producción de Veracruz para todo el mundo a través de la melodía del dominio público. Ya. No, yo dije de Veracruz y punto ya, porque no fue inventada en Alemania. No, 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 ya no, yo me refiero que del dominio público, porque es bonita, ya me vi, ya me vi. ¿A poco no se siente una alegría amiga? No, la verdad sí, o sea, dentro de las cosas bonitas que tiene pertenecer a una cultura, a una, sí, cultural, es eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña, en la esquina de la casa se hacía una, el barrio, el barrio, el barrio, se hacía una especie, ¿cómo se llama? Fiesta, en honor a San Miguel Arcángel, y una de las cosas emblemáticas era bailar el zapateado. En honor a San Miguel Arcángel. La tarima que se ponía para el tabla, 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 ¿o qué se me ponía? El tablao, el tablao. Es de eso, entonces, yo era niña y le daba duro el zapateado, ya me acordé, me trajo esos recuerdos. Todos los niños, era Tere, era un montón de niños, todos los que íbamos a darle duro toda la tarde a zapatear. Ya con los años se te quita esas cosas bonitas que vivías, se me olvidó, pero también era una convivencia bonita. Ahora ni sé, ¿no? Antes, pues antes tampoco sabía, pero me divertía. Pero esta es la alegría de vivir que yo quiero que despiertes. Me divertía porque me las bailaba todo, todo el día, tomábamos agua y seguíamos bailando eso. Y hoy en día, pues la gente mayor tienen hasta sus grupos para bailar eso, que es muy bonito. El sentir del pueblo, Veracruz. Para que vean que si tengo lugar de origen, no vine con los anunakis. Oiga, a mí me hace una rosa consulta, ya vio. No, yo no me acordé, ¿sabes qué? Que me dijo Letita que una paciente le comentó de Zacatelco, que hay una persona, de verdad, ya se me dice. O sea, de Zacatelco, no, te vas a colar. Pero de por esos lados, ya me hice famosa sin querer. Hay una doctora o naturista, terapeuta, como le llame, que anda consultando en mi nombre. Y yo le quiero decir a todas esas personas de esa región. En primer lugar, yo quiero decir que me la presentan a ver cómo está. Ajá, este, que yo no consulto fuera, lo que no sea fuera del consultorio del doctor Chávez, aquí en Cholula o a donde vayamos. Pues como dice Leti, siempre vamos a consultar juntos. Difícilmente, yo no ando puebleando, pues. No ha habido esa necesidad de andar puebleando, haciendo ese tipo de cosas. No se lo crean, no soy yo. Vea mi cara, está muy bonita para andar ahí, este, casa por casa. No, 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 no soy yo. No, no se lo crean. Yo nada más estoy en el consultorio del doctor António Chávez. Y es el único lugar donde consultamos. Aquí en Puebla y en Cholula. ¿Sí? Vaya, ni en mi casa. Porque yo llegando a mi casa ya no atiendo a nadie. Quien así me llamen, no voy a ningún lado a hacer consulta a domicilio, ni nada de eso. A los únicos que consulto son los alculanitos. Y eso porque son mis hijos. Pero fuera de ahí, no. Así que no se dejen engañar, gente. Recuerden que nosotros no andamos consultando por ningún lado de provincia, a menos que no sea un lugar establecido. ¿No? Y que diga doctor António Chávez. Nada más, ¿eh? De ahí para allá, si les andan vendiendo por perifoneo productos, si les andan vendiendo cosas que piensen que sea de nosotros, no. Nosotros no andamos perifoneando por provincia, por ningún pueblo, mucho menos ando consultando. ¿Sí? Así que no. Así que no. No, no, no. No se lo van a creer. No se lo pueden creer. Sí, así que, bueno, pues este, ahora sí que es el programa de emisiones de esta vez, el doctor António Chávez. Sigan llamando aquí a cabina, sigan con más preguntas, les damos más contestación. Claro que sí, el teléfono es 226-7188. Estamos con el teléfono, 226-7188. Si para su pregunta, damos el doctor Chávez. Ok, yo quiero continuar retomando una pregunta del señor Castillo. Mire, ¿qué régimen alimenticio es sano? Miren, tengo 33 años en esos rollos. De edad tengo ahora 52 años. En septiembre cumplo los 53. 53 años, 53 multiplicado por 365 días, he practicado un régimen de alimentación que se llama ovolacto vegetariano, vegetariano en algunos momentos, vegetariano puro, no vegano. Eso jamás nunca lo he practicado porque no creo, no quiero pertenecer a una religión basada en los extraterrestres, ¿ok? Sino es la alimentación. Es de la constelación de Vega. Ángeles, sí. Y no se basa esa dieta vegana, se basa en la adoración de los semidioses o los dioses extraterrestres que vienen de la constelación de Vega. Y no, esas ya son jaladas, ya jaladas en otro lado, ya. Recuerden eso, miren. Vamos, que es la verdad. Ya suficiente tengo con las jaladas de las bendiciones. Ahora con las jaladas de los veganos, ya. Vega. Miren, otra cosa les voy a pedir, miren. Una cosa muy interesante. El mejor régimen alimenticio que yo les recomiendo es el mío. ¿Y por qué? Porque tengo 52 años, no he cumplido 53. Véanme aquí en YouTube. Tengo una llamada al aire. Buen día, buongiorno, buen día. Buenos días, doctor Chávez. Dígame. Me llamaba, soy de Ceteaca. Me llamaba para oír la promoción de las notas de otras diarias. Sí, dígame usted. Pero había subido aquí a su local que tiene de medicinas y me dice que ahí no nos pueden traer las promociones que se dan un día en el radio. ¿A dónde, perdón? Aquí en Ceteaca. No, venga usted para Puebla, ese no. Este, si me está escuchando por ahí Nacho, lo solicito que venga un día, un día de este la semana. Se solicita Nacho. Este, no, 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 nada más aquí, por favor, si usted gusta, la promoción es aquí y en Cholula. ¿Sí? Ah. Aquí y en Cholula. Usted venga a la hora que usted guste el día de ahora y con mucho gusto se las vamos a dar. ¿Sí? Ah, es que miren, yo ya tengo 25 años, entonces me disculpa. Más de un familiar. No se las puedo dar porque con Nacho es otro, otro, este. Otro rollo. Otro rollo, es otro modo de venta con él. ¿Sí? Sí, bien, doctora. Gracias. Sí, hasta luego. Ok, gracias por su llamada, bonito día, sigan disfrutando esta vida maravillosa. Este, ¿qué es? Este miércoles lleno de luz, de alegría, de injundia. Para eso estamos acá, para hacerte mejor este día y para hacer de este mundo un mundo mejor. Para este momento. Para esta vida, no para la próxima. No, la próxima no. Y además, vivan, vivan, señores, pequen al máximo. No, no es mentira eso. Ya la cuestión de ser pecador o no pecador, todos somos pecadores, Susi. Y aquel que se diga que es santo, analicen su vida. No hay santos en esta vida. El único santo soy yo, San Antonio Bendito. Sí, porque para ser santo tienen que pasar por todos esos santos. A mí es el San Antonio Bendito. Bueno, así me puso Susi hace algunos años. Ella sabrá por qué luego le preguntan a ustedes. Estás en tu programa Medicina Naturista a mi estilo. Doctor Antonio Chávez. Teléfono del consultorio 248-8893. Teléfono de nuestro Instituto Médico Naturista de Cholula. 2, 47, en 13, 30. Te invito a que participes con nosotros, a que nos veas todos los días en YouTube, son los videos en Facebook. Pero escúchanos de lunes a sábado. Aquí, en el 920 de Amplitud Modulada, de 11 de la mañana a 12, 45 de la tarde. A que nos escuches a través de internet. A través de internet. Marca solamente la nota en el buscador. Éxtasis Digital Puebla.mx. Éxtasis Digital Puebla.mx. Y nos puedes escuchar en todas partes del mundo. ¿Quieres hablarnos? ¿Quieres alguna cita? ¿Quieres algún consejo? ¿Alguna orientación? De los Estados Unidos. Márcanos al 0122-2248-8893. De 3 a 5 de la tarde. O cualquier parte de la República Mexicana. Celso. Sí, efectivamente. Marque, tenemos el ordenador 2671-888. 126-78888 para cualquier pregunta. Y consulte a los dos. O visítelo en el programa Norte. Junto a los próximos años. Contraremos el ordenador 2888-893. ¿Qué sientes cansado todo el día? No te bajan la glucosa. ¿O el colesterol está elevado? ¿Tienes mala nutrición? ¿Tienes anemia? ¿Te duele las articulaciones? ¿Usas con depresión? ¿Te parte al calcio? Contra nuestro producto Moringa. Solo mata a doctora Antonia Chávez. Fíjate que lleve mi fotomatía. De venta en mis tiendas naturistas. Tienes a los 2488-893 o al 2225-472289.